Los locks de It Heal con que Mary del Cerro marca tendencia. Después de dejar a ella en punta del este, Mary del Cerro demostró en Mar del Plata por qué es una indiscutida It Heal. La ex Cassie Ángeles no pasa desapercibida con sus bloqueos personalísimos y deja en claro que la que puede. Puede. Estos son los mejores outfits que impuso en los balnearios y eventos topísimos del verano 2023. Una de las últimas selecciones de la actriz y conductora fue un vestido largo muy out of the culture en lurex transparente color champagne que dejaba ver un soutien y culote a contratono. La prenda única sin escote y con mangas largas dejando apenas traslucir la silueta dio por resultado un look finísimo y sexy. En este caso, los accesorios pasaron a un segundo plano, cartera de cuero negra con cadena dorada y sandalias que se mimetizaban con el vestido. Mary lució recientemente el outfit más trendy de la temporada, pantalón rosa metalizado combinado con el género menos pensado, gamusa. La mistura de telas vanguardistas y rústicas lograron imponer la impronta de una mujer que pisa fuerte. En este caso sí hubo un accesorio protagonista que fue el sombrero de paño rosa pastel. Las sandalias elegidas fueron de taco alto y ancho en un discreto nude. Las hijas de la actriz Mila y Kala deben estar felices de tener en casa una auténtica Barbie emoter. Para un paseo de tarde, Mary eligió el sumum de la simpleza, jean celestes, camiseta negra anudada y zapatillas deportivas. Desprovista de Bihou y llevando por único accesorio unas gafas negras, la actriz demostró que, a veces, menos es más. Vestido inspirado en los camisacos de las últimas décadas del siglo XX en estampado 60. En este caso, el género metalizado lo es todo para esta suerte de chaleco largo cruzado con cuello esmoquín. Pero el ítem que se lleva a todas las miradas está en los pies. Botas gamusadas en punta de caña alta color caramelo. Mary volvió a mezclar el glam de las prendas metalizadas con el toque agreste de la gamusa. En este caso, Mary eligió un conjunto de cuero compuesto por short y camisa. Tanto en las prendas como en las sandalias. Las tachas le aportan fuerza y rudeza al outfit de esta diosa super versátil que puede loquearse como la más naif de las hijas de la familia Ingalls o la más heavy de las rockstars americanas.